Gracias a todos por acompañarnos en un día tan especial en la celebración de este 20 aniversario. Bienvenidos todos, queridos autores, editores y amigos. ¿Qué sería del mundo sin las ideas? Victor Hugo dijo que lo que mueve al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Y eso ha sido así desde el inicio de la civilización. Las ideas son, de hecho, el inicio mismo de la civilización. La humanidad siempre ha tenido ideas y se han contado historias. De alguna manera, todos los seres humanos somos contigüentos. Pero son algunos de sus cuentos, las historias épicas, las mitologías, las fábulas, la poesía, las que transmitidas de generación en generación han determinado lo que somos como especie. Pero las ideas han sobrevivido gracias a la expresión creativa de las mismas. Todos tenemos ideas, pero los autores, en contacto directo y sensible con su creatividad, son capaces de expresarlas en un amarillo infinito de posibilidades. Hay autores desde que hay relatos, desde hace decenas de miles de años, pero sabemos de ellos desde hace poco, desde que la palabra se hizo escrita y desde que los creadores comenzaron a firmar y a asumir su creación. Es apenas desde hace unos 300 años, cuando se reconoció de manera individual al autónomo. Se le vinculó con sus ideas y las diversas formas creativas expresables y se comenzó a defender esa unión indisoluble entre el creador y sus creaciones. Eso es el derecho del autónomo, una piedra angular del mundo moderno, pues por encima de la agricultura, del comercio, de servicios de producción, vive de creatividad y de ideas. El mundo moderno, el de la libertad, la democracia y el valor del individuo, no podría entenderse sin la defensa de las ideas y de los creadores de las mismas. Sobrevivimos como especie, gracias a crear, y cruzamos la frontera del espacio, gracias a lo mismo. Rompemos nuestros límites a través de la creatividad y las ideas. Evolucionamos como sociedad, a nivel político, jurídico, económico y social, gracias a las ideas. De ahí la importancia de defender al creador, al intelectual, al artista, al innovador, al autor. Fue en tiempos de la ilustración, época de grandes creadores en el mundo, en un mundo que comenzaba a experimentar con la democracia, con la libre expresión, con la libertad económica, cuando nacieron las primeras leyes que otorgaban al creador, una recompensa por sus ideas y por los beneficios que éstas generasen. El siglo XIX con las rotativas y el XX con los medios electrónicos, fueron de gran expansión en el mundo de las ideas. Pero también es a partir de tanta modernidad, tanta capacidad tecnológica de transmitir datos, de fotocopias, de imprendas en los hogares, de medios digitales, de internet y de comunicaciones sin cables, cuando la defensa del creador de las ideas se hace de fundamental importancia. Hace mucho tiempo que cada autor podía tener control sobre su obra, su trascendencia y sus beneficios, y obtener una justa remuneración por ello. Pero la capacidad de hipercomunicación de hoy ha avanzado por completo al autor. Por derecho, el autor está indisolublemente vinculado a su obra, pero en la práctica, este derecho es imposible de ejercer sin las sociedades de gestión colectiva. En un mundo donde la transmisión de información no tiene límites, son instituciones, como CEMPRO, las que velan por el creador y su creación, el autor y su obra, para que éstos permanezcan juntos. Las sociedades de gestión colectiva para la industria editorial existen desde la segunda mitad del siglo XX, en diversos países, y con el objeto de trabajar de manera colectiva por el bien de los perros. Son una excelente opción para proteger a los creadores y comunicadores de ideas. En ese contexto, el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autón, el 13 de agosto, tiene un año de 20 años, protegiendo a los autores y sus derechos, a través de la venta de licencias para reproducciones legales, que generan regalías para los autores, así como el combate directo a la piratería industrial de límites. Esta actividad de delincuencia organizada, la piratería, afecta más del 40% del mercado editorial en México, destruyendo con ello los beneficios que son resultado del trabajo de autores y editores, y todos aquellos que, de alguna manera, están ligados al proceso editorial. La tarea a la que nos enfrentamos es titánica. Por eso, es fundamental unir esfuerzos, y en ese tenor, Centro ha colaborado exitosamente con la Cámara Nacional de la Industria Editorial en México. En los últimos años, y fruto de este trabajo conjunto, se han realizado exitosos operativos, a través de los cuales se han desarticulado 352 puntos de venta de obra apócrita, se han ganado imprentas, bodegas piratas, asegurando en dichos operativos más de 168 toneladas de material inmigrano, lo cual equivale a aproximadamente 700 mil ejemplares. Esto quiere decir que se ha asestado un golpe económico de aproximadamente 70 millones de pesos a este comercio informal e ilegal, y que se ha recuperado para la industria informal una cantidad por encima de los 100 millones. En el ámbito de lo digital, se han desactivado casi 10 mil links donde se comercializaba material pirata. La colaboración entre Cariño y CEMPRO ha resultado de vital importancia para proteger los derechos de los autores. En CEMPRO, estamos a favor de compartir el conocimiento, el arte, la cultura, las ideas. Es evidente que la humanidad ha progresado gracias al intercambio de conocimiento e ideas. Esa es la historia de las culturas. Pero la historia del mundo moderno, desde el renacimiento el desarrollo de la imprenta, la ilustración y la revolución industrial, nos ha enseñado que la creatividad detona y se potencializa si los creadores obtienen beneficios justos por su actividad creadora. Vivimos en el mundo industrial, que algunos llaman ya post-industrial. Pero si lo que mueve el mundo por encima de las máquinas son las ideas, es justo que los creadores de las ideas que vuelven al mundo y que generan enriquecimiento cultural, puedan desarrollar su actividad en un contexto de certeza económica y jurídica. En CEMPRO, estamos a favor de compartir el conocimiento. Por eso, además de luchar contra la piratería industrial, se fomenta la adquisición de licencias para reproducción legal de contenidos. No podemos cerrar los ojos a la realidad. Hoy en día es imposible frenar el movimiento de información. Y eso, hay que celebrarlo, pues una sociedad más informada siempre será más libre. No buscamos frenar la reproducción, todo lo contrario. Queremos que el conocimiento se multiplique y se potencialice. Pero siempre, recordando la esencia del derecho del autor, que el creador está vinculado de manera indisoluble con su creación y le corresponde ser remunerado por el uso de su obra. Hoy celebramos 20 años de CEMPRO y con ello, celebramos la cultura, el conocimiento, la intelectualidad, el arte, la creatividad y la capacidad de compartir todo eso con el mundo entero. Pero siempre, en un marco de legalidad, de certeza y de justicia. Esa es nuestra labor social y cultural. Hoy, celebramos por lo tanto al autor, al editor, al creador, a las mentes que mueven al mundo. Gracias.